El primer amor. El primer amor no es la primera persona que te gustó ni la primera que fue tu pareja. El primer amor es la primera persona por la cual sentiste cosas inimaginables. La primera persona por la que hiciste cosas que pensaste que nunca harías. Esa persona que amaste con locura, que te hizo sentir las cosas más puras. Esa persona que te hizo feliz con tan solo estar ahí, con una sonrisa o simplemente con su presencia a pesar de la distancia. Justamente esa persona fue tu primer amor, el cual nunca podrás olvidar. Es muy raro encontrar a alguien que realmente se preocupe por ti, que quiera verte alcanzar todos tus objetivos, que quiera ayudar a crecer como persona y estar a tu lado en cada paso del camino. Si tienes a ese tipo de personas, nunca la dejes ir. Es raro encontrar a alguien así. Y de repente llega alguien con mucha luz y no le importa que tan oscuro estés. Y se queda ahí, a un ladito tuyo, alumbrándote. Puedes estar dos años con alguien y no sentirte nada. O puedes estar dos meses con alguien y sentirlo todo. Eso es porque el tiempo no puede utilizarse para medir la calidad del corazón, ni la pasión, ni el amor. La persona que te conviene es aquella que teniendo libertad de hacer lo que quiere, te elige a ti en todo momento. Te mereces alguien que sea sincero con sus sentimientos, que esté orgulloso y presuma el mundo que te tiene. Que tan juntos mereces que te amen como algo sagrado, nunca como algo pequeño. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. Los amigos se cuentan siempre dos veces. En la buena para ver cuántos son y en la mala para ver cuántos quedan. Vamos a crear la historia. La historia más bonita del amor. Porque el primer amor nunca se olvida. Y no es el primer amor. Y no es el primer novio o novia. Sino la primera persona que te hizo sentir diferente.